la medida para cada persona. Segundo, vamos a entregar hoy también los muebles de madera, en los que se trata de que se impulsan los productores regionales. Esta es una tarea que sigue pendiente con Canaco y con la Secretaría de Desarrollo Económico, en donde se impulsan los productores locales a poner de venta los productos típicos regionales aquí. Y eso es fundamental, que estén en esos muebles. Tercero, también entregaremos, si me puede pasar en la señal ética, también hoy la colocaremos, que es la que cada uno decidió, la que cada una de ustedes decidió poner en su tienda, por los tipos de departamentos y productos que tienen, las familias de productos que cuentan ustedes con ellos. Entonces, con los respectivos logos y obviamente con el aniversario de 500 años, que es fundamental. También se va a poner, bueno, pues esta la agarramos entre los dos si gusta, porque yo tampoco soy tan profundo, en cada una de las tiendas, pues el nombre de cada uno individual, respetando los lineamientos que tenemos a nivel federal y estatal, para poner el nombre en madera y no rotulado. Recuerden que las tiendas no deben estar rotuladas, deben estar pintadas como un dicción manual de velleno. El mueble de madera llegó, entonces ese es el mueble de madera que estamos presentando, que es el que se va a entregar en cada tienda. Este, bueno, aquí hay una sacudita nada más, pero bueno, está bien, no le más, ahí va. Y, pues me gustaría, antes de entregar la placa, que sea lo último, para que la presidenta de este canacu y el presidente las entreguen, se las presento, esta es la lámina que va conmemorativa del programa por fuera, ahorita les vamos a entregar una cada una, pero de ellos quizás les entregan. Pero yo a las autoridades lo que quiero es hacer una entrega oficial, verbal, del resultado de ustedes. Podría interpretarse que es nuestro resultado como empresa. A nosotros nos toca ser los voceros nada más. El trabajo lo hicieron ustedes y, obviamente, recordarán a la de Yanira, que estuvo con ustedes, que los apoyó, una gran capacitadora nuestra, una gran maestra. Y sí quisiera resaltar que este programa mezclado entre horas de capacitación y consultoría en sitio fueron 830 horas. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. La suma del total de las lesiones locales, aquí en este local, más las de en cada una de sus tiendas. Esto multiplicado por el número de personas que estuvieron en sus tiendas, porque recordarán que la consultoría en sitio no se dio solo para ustedes, sino también para su entorno empresarial. Por otro lado, en metros de pintura vinílica tenemos 902 metros, en metros cuadrados, no hay 191 en redondo, y vienen los lazos duros, porque todo lo demás suena interesante, son horas y horas y horas y horas de capacitación. Cuando hablamos capacitación y consultoría, ¿para qué? ¿Son 830 horas para qué? Para democratizar la productividad. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo. Compartir los conocimientos que nos llevan a qué? A progresar. ¿En qué? En administración, en mercadotecnia, en comercialización, en inventarios y demás, y en costos. ¿Esto en qué debe redundar? En ganar más dinero. Al final, en ganar más dinero. ¿Y cómo lo comprobamos? Hicimos un análisis de entrada y de salida del programa con los clientes. Si ustedes recordarán que hicimos el diagnóstico, y ustedes nos comentaron, y vimos, hicimos unos análisis. El ticket promedio creció 15.5%, ¿qué quiere decir? El visitante promedio les compra más. ¿Cuánto? 15.5%. En ventas, en general, subieron 28.70. ¿Qué quiere decir que entró más gente? 28.70% más de ventas. Pero el dato más importante para nosotros como empresa de consultoría, evolución estratégica, lo que más se fija y tras lo que venimos, y para nosotros eso significa democratizar la productividad, es que las utilidades subieron 68%. ¿Por qué suben las utilidades 68%? Pues porque ustedes aprendieron a comprar mejor y a distribuir mejor sus costos entre todos. Obviamente, al subir ventas y bajar costos, obtienen más utilidades. Para nosotros, la estrella del programa es las utilidades. Porque cualquier empresa puede vender más y quebrar. Hay muchas empresas que cuando les dan el pedido de su vida y les dicen, te voy a pedir 10 veces más lo que puedes vender, resulta que acaban quebrando. O sea, vender más no es sinónimo de ganar más. Obviamente, para ganar más, sí hay que vender más, pero no se olviden de la viejísima frase y con esto termino. El negocio está en la compra y no en la venta. Gracias a todas ustedes por participar, a todo el equipo, gracias a los tres niveles de gobierno y pues a la cámara correspondiente. ¡Gracias!